Hola hola que tal mi pequeña comunidad de este canal Papel Ello Motero un cariñito como siempre respetuoso para usted mi querido suscriptor y también para usted que entra por primera vez déjeme invitarlo para que me apoye con su suscripción y antes de comenzar con el tema del video acá en esta tarjetica que aparece en este momento les dejo el video de mi nueva máquina lo que me ando estrenando ahorita bueno como ya muchos saben Yamaha ha traído a Colombia la nueva integrante de la familia XCZ apellido que llevan sus motos todoterreno en el portafolio actual se trata entonces de la XTZ 150 una máquina que llega a cubrir el vacío entre la XTZ 125 y la XTZ 250 con varias cualidades entonces dentro de sus características físicas que la asemejan claro está a su prima ya descontinuada XT 660 diseño, gran potencia y un motor que es alimentado con inyección electrónica y homologada con la norma medioambiental Euro 3 al igual que su sistema de encendido de luces automático ya lo habíamos anunciado anteriormente en este canal que su precio de lanzamiento en nuestro país rondaría los 9 millones de pesos y efectivamente la moto en la página de Incolmotos aparece por un precio de 8 millones 550 mil pesos más los gastos que conlleva pues el tránsito esto queda en 9 millones 350 mil pesos es decir 2 mil 753 dólares y está disponible al momento en tres colores lo más sobresaliente de la nueva XTZ 150 es el diseño en especial las aletas de su tanque también el exhausto bastante elevado nos da la libertad pues de abordar terrenos bastante estrechos bastante pantanosos sin que tengamos ningún problema de filtración de agua su asiento cómodo y atractivo garantiza una buena sensación al piloto y el del acompañante superior en altura de 95 milímetros le proporciona una visibilidad bastante considerable tablero de instrumentos de fácil lectura el cual cuenta con indicadores de direccionales revoluciones del motor marcha en granada neutro luz alta modo eco y combustible incluyendo también un odómetro total y uno parcial y un velocímetro digital su motor 4 tiempos SOHC con enfriamiento por aire de 149 centímetros cúbicos nos da una potencia de 12.3 caballos a 7.500 vueltas y un torque de 13.1 newtons a 6.000 vueltas y esto se acopla a una transmisión constante de 5 marchas su freno delantero es de disco mientras el de la rueda de atrás es de tambor para la versión inicial en nuestro país la capacidad de combustible es de 12 litros y su peso con aceite y tanque lleno marca en báscula 131 kilogramos su rueda delantera es de diámetro 90-90-19 y la trasera 110-90-RIN-17 se espera también que la moto tendrá muy pronto una leve alza en cuanto a su precio en la descripción del video les dejo el enlace de la página principal de INCOLMOTOS en Colombia para que se informen bien sobre esta preciosa máquina al igual también que el enlace del nuevo canal doble calza chao hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!